Música Nativa, espalando y abro a mencana Diferentes razas con la misma igualdad Un estado de emoción, una historia que te abraza Un lugar diverso, multi-lugar La tierra del encanto de un mejor Hermosos lugares que tú debes visitar Respira tu aire en la mañana Y escuchar las aves le dará felicidad Y de marzo el dibujo a las montañas Cuando llega octubre y las pinta de color La tierra del encanto se llama Y se va y besa porque aquí se enamoró Música Sentir esta emoción, deteniendo que te hagan Música Y de marzo el dibujo a las montañas 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 ¡Suscríbete al canal!